Hay que levantar la cabeza para la ruta. ¿Has preparado a Costa Rica para presentar el equipo? Sí, sí, o sea, vamos bien. Aunque se ven cosas buenas con el equipo. Y bueno, ahora creo que ya viene el partido que manda el soporte. Y ahora van a llegar bien. ¿Lo suyo fue igual, la tarjeta amarilla? ¿Por eso lo sacaron? Eso es decisión del técnico. Él está manejando todas esas cosas. Entonces, bueno, también que le ven a estos jugadores. Por favor, que no soy con la orden de la primera. ¿Por qué se presenta el grupo para arrancar los partidos del Rey? Pues, bueno, de eso lo hablamos, ¿verdad? Creo que no fue que empezamos dando mal. Fue una jugada ahí, pues, graciosamente. También nos sentimos presionar bien. Y llegó el centro. Y empezamos muy temprano. Pero lo importante fue que el equipo respondió. Creamos opciones. Estamos siempre defensivos. Presionamos. Y bueno, al final, como te digo, es un gol en la sensación del torneo. Y vamos igual. ¿Se juega la clasificación con Costa Rica? ¿Eso es tu partido sub-Mexico, Roy? Esos partidos son importantes. No sabemos si nos lo hagamos o no. Pero nosotros vamos a jugar los partidos a muerte. Y la idea de nosotros, pues, el primer partido acá va a tratar de ganarlo. Pero bueno, tenemos que mejorar. Gracias. Gracias. Gracias.